Entonces, le dices a la persona, ¿por qué eres así? Y te va a decir, yo soy así debido a este evento que sucedió hace 15 o 20 años. Y eso significa, desde el punto de vista biológico, que no ha sido capaz de cambiar desde ese hecho. Entonces, las emociones de esa experiencia tienden a enviarle al cuerpo y al cerebro un shock de energía. La gente se vuelve adicta a esa ráfaga de emociones y utilizan los problemas y condiciones de su vida para reafirmar su limitación. Así, al menos pueden sentir algo. Entonces, a la hora de cambiar, le dices a la persona, ¿por qué eres así? Bueno, cada vez que recuerden el evento, ellos generan la misma química en su cerebro y cuerpo como si estuviera ocurriendo, disparando y conectando los mismos circuitos y enviando la misma firma emocional al cuerpo. Bueno, ¿cuál es la razón de ello? Bueno, tu cuerpo es la mente inconsciente, no reconoce la diferencia entre la experiencia que está generando la emoción y la emoción que estás generando solo por pensar. El cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días, una semana, 365 días al año. Entonces, cuando esas emociones influencian ciertos pensamientos que lo hacen, y esos pensamientos causan las mismas emociones y esas emociones influencian los mismos pensamientos, todo nuestro estado de ser, es en pasado. Entonces, lo más difícil del cambio, es no hacer las mismas elecciones que el día anterior y punto.